El vino a los Estados Unidos buscando una vida mejor Para sus hijos y el mismo Pero lo que él encontró Fue odio y más odio El macho necesita su trabajo Pero no le quiere ¿Por qué? Tantas contradicciones ¿Por qué? Tantas contradicciones Padre perdónalos Porque no saben lo que hacer Soy un hombre buscando las promesas de Dios El macho necesita su trabajo Pero no le quiere ¿Por qué? Tantas contradicciones ¿Por qué? Tantas contradicciones Dicen que estoy robando Su trabajo Pero no quieren trabajar como yo Dicen que estoy robando Su trabajo Pero no quieren trabajar como yo Trabajo Promesas quebradas de Dios Promesas quebradas de Dios Promesas quebradas de Dios Promesas quebradas de Dios No quieren trabajar como yo O aunque mi sangre no fue como tu sangre O aunque mi sangre no fue como tu sangre Todos tenemos sangre inmigrante No tienes el derecho para elegir Quién se queda y quién sale Porque todos tenemos sangre inmigrante Todos somos hijos de otro país A través de nuestra sangre Si no entiendes eso No entiendes tú mismo tampoco Si no entiendes eso No entiendes tú mismo tampoco Todos tenemos sangre inmigrante No tienes el derecho para elegir Quién se queda y quién sale Porque todos tenemos sangre inmigrante Migrante ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos sangre inmigrante, no tienes el derecho para elegir quién se queda y quién sale, porque todos tenemos sangre inmigrante. Hey, que viva Chicano Park. Happy Chicano Park Day. Today. Not when you're watching this, but it's today. Okay. You se marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero, ay, como me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladra, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, contra Dios tú llevas mi corazón. No sé si puedo volverte a amar, porque debí todo el amor que pude dar, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marchito, me marcho hoy, yo sé perder, pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Rest in power, Adam Toledo. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, 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 protesta la matanza. Aquí estamos otra vez, hablando de otro asesinato en las calles, porque se murió. Ignorancia. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, protesta, protesta la matanza. Like what and brown, we all need to figure it out. En los ojos de Dios, todo es igual. Like what and brown, we all need to figure it out. En los ojos de Dios, todo es igual. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, protesta, protesta la matanza. Víctor Jara vive en estas palabras. Zapata vive en estas palabras. Víctor Jara vive en estas palabras. Víctor Jara vive en estas palabras. Zapata vive en estas palabras. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, protesta, protesta la matanza. Protesta, 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 protesta